La relación de Moisés con el Eterno era una relación como ningún otro hombre la ha tenido jamás. Moisés hablaba cara a cara con Elohim. De hecho, la escritura inclusive dice que Moisés podía ver la figura, extrañamente, la figura de Elohim. ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros? ¿Y podríamos nosotros atentar a llegar a ese tipo de relación? Shalom, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a otra nueva edición de lo Estudio de la Porción aquí en Casa de Israel Yara y en nuestro canal de YouTube Israel Yara. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar el estudio, le invito para que se suscriba rapidito a nuestro canal. Aprende el botoncito de suscripción y también la campanita para recibir las notificaciones cada vez que nosotros subimos uno de nuestros mensajes. Así se mantiene siempre al día con las cosas que suceden aquí en Casa de Israel Yara y con los estudios de la porción de cada semana. Esta semana tenemos un estudio bien maravilloso. Vamos a ir a través de la porción de Bea Loteja y es una porción que tiene demasiados mensajes dentro de ella. Tiene muchas cosas que podemos estudiar, pero hoy pues nos vamos a enfocar en algo bien importante. Y es en esa relación que Moisés tuvo con el Eterno mientras el Eterno lo había escogido y lo usó como el profeta, como aquel caudillo que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida o al menos lo acercó hasta la tierra prometida. Pero antes, pues quiero invitarles que si usted no es parte de una congregación, si usted ahora mismo está buscando y deseando congregarse en algún lugar y vive cerquita aquí en la Florida, aquí cerquita de Disney o de Kissimmee o tal vez de Orlando, quizá vive cerca de Tampa y puede venir y visitarnos a nosotros aquí en Casa de Israel Yara. La dirección aparece siempre aquí en la pantalla para que venga y nos visite 6 3 11 y es 17 92 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida Central Central. Para información puede ir a nuestra página de Internet Israel Yara, Israel Yara punto org nos visita allí y puede tener más información acerca de Casa de Israel Yara. Somos una congregación de raíces hebreas de la fe que estudiamos la Torah, estudiamos los escritos del primer siglo o las cartas de los discípulos de Yeshua. Creemos en Yeshua como nuestro Mesías y caminamos o hacemos el intento de caminar tras sus pasos para poder agradar al Padre, pero en lo mejor que podamos. El Padre envió a su hijo por nosotros por amor y nosotros queremos de la misma manera hacer recíproco ese amor, haciendo obedientes a su palabra. Y aquí en Casa de Israel Yara eso es lo que hacemos semana tras semana, día tras día, lo posible por agradar al Eterno. Así que visítenos. Casa de Israel Yara. Bueno, la porción se llama Bea Aloteja, que quiere decir cuando eleve, es claro, en la primera parte de la porción, pues el Eterno le da las instrucciones a Moisés para que cuando Aarón encienda las lámparas o encienda la menorá dentro del tabernáculo, él eleve, ¿verdad? El fuego y que ponga el fuego delante de él para que alumbre así, hacia el frente. Cuando Aarón encendía las lámparas, las lámparas alumbraban hacia el frente, quiere decir que le alumbraban la cara directamente a Moisés. Y yo tengo varios estudios acerca de eso que hemos hablado. Muy interesante porque esa menorá representa a la que el gilá, la congregación, la iglesia, ¿verdad? Como le llama en el capítulo uno de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, capítulo uno, habla acerca de una menorá y las menorá son la iglesia. La iglesia debe estar encendida para alumbrar de frente a los hombres. Así lo dijo Yeshua en el capítulo cinco de Mateo, Mateo capítulo cinco, verso quince. Vosotros sois la luz del mundo y una luz no se enciende y se mete en un cajón, sino que se pone en el candelabro, queriendo decir en la menorá, porque la palabra que se usa ahí es menorá, para que el hombre así a los hombres delante de los hombres. Esa es el representativo de esa menorá que anumbraba la cara de Aarón. Aarón era alumbrado de frente y uno nunca sabe, uno no tiene idea de cómo es que en la menorá la luz alumbraba hacia adelante y lo dice claramente hacia adelante, pero esas son cosas que el Eterno nos irá explicando poco a poco. También hay muchas otras cosas que están dentro de la porción que son sumamente interesantes. Las puedo ir, les puedo ir desglosando más o menos para que usted tenga una idea del estudio de esta porción y que no se pierda. Toda la porción está sumamente interesante. Se separan los levitas para que ocupen el lugar de los primogénitos. En lugar de tomar los primogénitos del pueblo de Israel, Elohim escoge a los levitas para representar al pueblo y para encargarse de todas las cosas del templo y así pues los separa a todos los levitas como su primogénito o en lugar de los primogénitos también. De la misma manera, también la porción en el capítulo 9 nos habla acerca de la Pascua del segundo mes porque hubo personas dentro del campamento que no pudieron celebrar la Pascua, Passover o Pesaj. No pudieron celebrarlo porque estaban contaminados por causa de un muerto o por causa que cargaban a un muerto en alguna de las tradiciones de verdad de los sabios o de los rabínicas, tradiciones rabínicas. Dice que estas personas eran las que cargaban los huesos de José. Cuando los sacaron de Egipto, cargaban los huesos de José porque Moisés tomó los huesos de José para llevárselo a enterrarlo en Israel. Y entonces estas personas dijeron, pero nosotros no podemos celebrar la Pascua, ¿qué hacemos? Y ahí Moisés consulta con el Eterno y le dice que en el segundo mes podían celebrar la Pascua igual al día 14 y en el día 15 comían panes sin levaduras y hierbas amargas. También más adelante nos habla en el capítulo 9 que el pueblo se movía con la nube. La nube se movía y según se levantaba la nube del tabernáculo y empezaba a moverse, todo el mundo recogía su campamento y comenzaba a moverse. Y si se levantaba en la mañana y si la nube se posaba en la tarde y a la otra mañana se levantaba y tenía que irse, un día era un día, tenía que estar ahí. Si estaba un año, un año. Y así por el estilo, el pueblo siempre estaba detrás de la nube que representaba la Shejina, ¿verdad? O la presencia o la manifestación de la presencia de Jehová dentro del campamento. También en el capítulo 10 el Eterno le indica a Moisés y Aarón que preparen unas trompetas de plata, trompetas de plata para que los sacerdotes sonaran las trompetas de plata, ¿verdad? Los levitas sonaban las trompetas de plata para anunciar las lunas nuevas, las fiestas y para anunciar si había guerra en el campamento y para levantar el campamento y empezar a moverse. Esas eran las trompetas que son importantes, de que podamos escuchar el sonido de la trompeta. En este caso son trompetas de plata y eran las que tocaban los levitas. Nos habla también cómo el orden de los levitas, perdón, del pueblo de Israel, cómo salieron en orden, cada uno con su estandarte y en su posición alrededor del camino del tabernáculo. Según recogían el tabernáculo y comenzaban a caminar, así caminaban el pueblo de Israel y todos en un orden específico, ¿ok? Luego Moisés le dice al hijo de su suegro, ¿verdad? Y le dice, por favor, vente con nosotros que tú conoces el desierto y nos puedes ayudar a caminar por este desierto hacia Israel. Y él no quería quedarse con él, sino que él quería irse a Madian para seguir con su, ¿verdad? Su vida normal con su papá, con Reuel, que se llamaba Reuel, o con el suegro de Moisés. Pero no dice específicamente la porción si se fue el muchacho con Moisés o no, sino que siguieron hacia adelante. Luego también nos habla en el capítulo 11 que el pueblo de Israel, aunque aquí menciona que la gente extranjera, ¿verdad? En el capítulo 11, verso 4, la gente extranjera, pero en realidad el pueblo entero, el pueblo de Israel entero comenzó a extrañar la forma en que vivían en Egipto. Que aún siendo esclavos, ellos podían comer libremente, aunque eran esclavos. La verdad es que ahora que están en el desierto, ellos recibían maná del cielo. El Eterno le estaba proveyendo en lo que llegaban a la tierra. Iban a llegar a la tierra y entonces el maná iba a cesar, como vemos en el libro de Josué. Una vez que Josué llegó a la tierra, sembró y cosechó los primeros frutos, el maná cesó porque es responsabilidad tuya. No somos simplemente niños, tenemos que crecer para luego producir. Nosotros producimos. El pueblo no quería crecer para producir. Le gustaba vivir en Egipto donde tenían comida, es verdad. Supuestamente comida gratis. Por supuesto, los esclavos hay que mantenerlo. Pero en realidad no era gratis, sino que el precio de esa comida era su libertad. Esto nos puede enseñar un montón de cosas a nosotros hoy en día. De que la libertad cuesta. La libertad cuesta. Siempre te va a costar. Aunque te den dinero gratis, aunque el gobierno te pague la casa y te dé cupones de alimentos y te pague la educación, la libertad cuesta. Porque el gobierno te da algo, pero después te va a exigir a cambio y no vas a tener las mismas libertades que si tú por ti mismo puedes sostenerte sobre tus pies y tú mismo puedes ir y producir. Así el pueblo de Israel estaba en el desierto. Era libre. Era libre y el padre lo estaba manteniendo en lo que llegaban a la tierra y producían. Y ellos rechazaron esa idea. ¿Para qué? Para querer volver a Egipto. Y entonces empezaron a decirle al padre, ah, pero queremos comer carne. Y él dijo, ah, ¿quieren carne? Pues le voy a dar codornices. Habían tantas codornices que eran dos pies de profundidad. De tantas codornices que habían y comieron y comieron hasta que se les salió por las orejas y por las narices las codornices. Luego de esto, terminamos con la parte número 12. Ah, pero hay algo bien interesante. En el capítulo 11 hay algo sumamente interesante que creo que debemos tocarlo y creo que usted lo lea. Lo lea específicamente. El pueblo estaba yendo a Moisés constantemente para que Moisés, el profeta de Elohim, ayudara a interpretar y tomar decisiones conforme a la ley. Y todo el pueblo volvía. Y Moisés ya su suegro le había indicado que escogiera a 70 ancianos. Pero obviamente este consejo vino de parte de Yetro o Rehuel, el suegro de Moisés, quien le dijo, mi hijo, esto es mucho trabajo para ti. Escoge 70 personas y los escogió. Pero en este caso, ahora que Moisés está en el desierto y ve que el pueblo, aún con esas personas no era suficiente, todo el tiempo siempre querían ir a donde Moisés y siempre querían que Moisés le resolviera los problemas. Moisés se cansó y le dijo, yo no soy una nodriza, yo no soy quien parió a esta gente. Estoy cansado que ellos vienen donde mí y se quejan y se quejan. Ellos no son mis hijos, son los tuyos. Tú los sacaste de Egipto. Brega tú con ellos, ya me quiero morir. No puedo con esta carga. Imagínense, los adultos hombres nada más eran 600 y pico de mil, 637 mil hombres. Y después las mujeres, más los niños. Y entonces todo el mundo tenía que ir y ver cómo resolver estos problemas legales y las disputas entre uno y otro. Y la ley estaba yendo, la única ley que Moisés tenía concreta y vigente eran los 10 mandamientos o los 10 issues. Y poco a poco Moisés fue creciendo y aprendiendo. Y el padre fue revelando la mayoría de los mandamientos adicionales, ¿verdad? Que no son adicionales, sino que son parte de los 10. Entonces, el padre fue revelando, pero fue un trabajo muy tedioso para un hombre solo. Entonces, en el capítulo 11, el padre le dice, está bien, tranquilo, no te preocupes. Ve y escoge 70 de hombres íntegros que no amen las riquezas. Escoge los 70 y yo tomaré del espíritu que está en ti y los pondré sobre ellos. Y ellos te ayudarán a guiarte, a interpretar la ley. Te ayudarán a guiar al pueblo, perdón, y a enseñar de cómo hacer las cosas. Mira la importancia de esto, hermano. Aquellos hombres fueron llenos del espíritu de verdad, del espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el espíritu de justicia que estaba sobre Moisés, que Jehová había llenado a Moisés con su espíritu. Y así Moisés podía interpretar la ley, pero él era solo. Entonces, ahora ese espíritu que está sobre Moisés, Jehová le dice, tráeme los 70 y yo le voy a tomar de tu espíritu, el que está en ti y los voy a colocar en los 70 y los 70 van a ayudarte a guiar al pueblo. ¿Por qué? ¿Para qué iba a servir ese espíritu? Para interpretar la ley, para ayudar a hacer justicia, para poder llevar al pueblo a caminar de acuerdo a la ley. Y aleluya, me acuerdo claramente como en el capítulo 36, el Eterno dice que nos va a llenar de Ezequiel. Quiero decir, el Eterno va a poner de su espíritu en nosotros y nos va a cambiar el corazón de piedra, nos va a poner un corazón de carne para que andemos en sus mandamientos. Aleluya, para que guardemos la ley. Y así, Moisés, estos hombres, estos 70, fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh y empezaron a profetizar. Dice la escritura, aquí léalo, en el capítulo 11 del libro de Números. Búsquelo, hermano, y lea y vea todas estas cositas que son tan, tan interesantes como el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, estaba vivito, actuando, funcionando sobre el pueblo de Israel en el desierto. Y habían líderes, personas llenas de ese espíritu para guiar, para aconsejar y para ayudar al pueblo a caminar en la ley, a caminar en la ley. Y luego, que todas estas cosas suceden, ¿verdad? Hay un evento donde hay dos de los 70 que no subieron al tabernáculo, sino que se quedaron en el campamento. Y allá en el campamento, por causa de que fueron escogidos por Jehová, fueron llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y cuando fueron llenos, profetizaban allá. Entonces, un joven, Josué, dicen que fue Josué, se emocionó y dijo, mira estos muchachos acá en el campamento también profetizando. No estaban en el tabernáculo. Y corrió donde Moisés y le dijo, Moisés, allá hay una gente también profetizando. ¿Qué les pasa? Ellos no vinieron aquí, allá. Están profetizando en el campamento. Y Moisés le dice, ¿te tienes celos de mí? Ya quisiera yo que todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo. Y que todos profetizaran. Eso fue lo que dijo Moisés. ¿No les parece interesante, hermano, que luego el Eterno, ya acabamos de celebrar Shavuot, luego el Eterno derrama el Espíritu sobre aquellos hombres que estaban en el templo, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Y la gente fue llena del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre toda la población. Y cada vez que una persona recibía a Yeshua y recibe a Yeshua como su adón, como su señor, su salvador, el Espíritu Santo viene a sellar a esa persona. Hay una historia muy interesante en el libro de Hechos, capítulo 19, donde Apolo, un hombre conocedor y erudito en la ley, recibió el bautismo de Juan, la inmersión de Juan, y recibió arrepentimiento. Y luego conoció a Yeshua y luego empezó a profetizar acerca de Yeshua. La profecía no es simplemente hablar del futuro y descubrir tus pecados o descubrir tus bendiciones y todas esas cosas. La profecía es hablar a nombre de Elohim y explicar lo que es la palabra del Eterno y la voluntad del Eterno. Pues hacía este joven, Apolo, hacía lo mismo hasta que se encontró con Pablo. Y Pablo le dijo, recibiste el bautismo, la inmersión del Espíritu Santo. Y Apolo le dijo, yo solamente conozco la inmersión de Juan, no sabía del Espíritu Santo. Y él le dijo, pues ven para acá que te voy a poner las manos. Pablo le puso las manos a Apolo y inmediatamente que puso las manos sobre Apolo, Apolo comenzó a hablar en lenguajes, en lenguas. Y comenzó y fue lleno, bautizado, inmerso en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Y ahí se completó el ciclo de él poder ser un maestro, de poder ser un buen hombre, un buen representante del Eterno que pudiera ir y enseñar la palabra con denuedo, con temor de Jehová y con la dirección no solamente de la Torá, sino la dirección de la guía del Espíritu de verdad, del cual está diseñado para enseñarnos la verdad y la justicia. Yeshua mismo hizo esta oración. Si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre que os envíe un consolador. En griego se dice paracleto, que quiere decir alguien que se para a tu lado, o a una persona que te va a enseñar la justicia, la ley, un representante legal. Esa persona que te ayuda a interpretar la ley. Yo les enviaré a un paracleto, un asesor legal para que te enseñe cómo guardar los mandamientos. Mandamientos. Aleluya. Miren, hermano, el Espíritu Santo en ti es suficiente para guiarte a entender, guiarte a través de los mandamientos, no a través de tu propio entendimiento y pensar, bueno, qué es lo que Dios quiere para mí hoy? Y cerrar los ojos y meditar y entonces recibir cualquier cosa y de repente esas instrucciones que ni siquiera se encuentran en la Escritura, no hay forma de respaldarla con lo que el Eterno nos dio en su ley y tú dices que es el Eterno, que es el Espíritu Santo. Tenemos que tener conciencia, hermano, de que estas cosas son serias y que nosotros no podemos andar jugando a creyentes, jugando a iglesia, jugando a que gilá, jugando a ser maestros. Mire, vaya conmigo. Luego, para terminarlo, en el capítulo 12, entonces está el evento de Miriam, la hermana de Arón y Moisés, que era la hermana mayor de ellos y Miriam les da celo a causa de una esposa que Moisés tomó, la mujer Cusita, que es de Etiopía. Él tomó una esposa y ellos les dio celo y empezaron a decir, ah, pero tú crees que Moisés es el único que puede enseñar aquí? Sí, Moisés se cree que es el único que puede saber, que sabe todas las cosas. Nosotros aquí todos no somos naciones de sacerdotes y reyes. Aquí todos tenemos, mire lo que dice, le voy a poner ahora, ahora sí le voy a poner la escritura porque este era lo que quería enseñarles en el día de hoy, en los próximos minutos que me queden, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. María habló contra Moisés a causa de la mujer Cusita, que había tomado, porque él había tomado a una mujer Cusita. Y le dijeron, solamente Moisés ha hablado, ha hablado Jehová, solamente por Moisés, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió a la columna de nube y la puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oída ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia, está la palabra que es importante, la apariencia de Jehová. La forma, mire, aquí dice, verá la forma de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Claro, la palabra forma, aquí, verá, haciendo un paréntesis, dice la manifestación, que no es lo mismo que Selem, porque Selem es la imagen. Pero aquí en la palabra que se usa es temuná. Temuná significa la apariencia o la manifestación. ¿Verdad? Que no tiene que ver con una imagen física, sino que tiene que ver con las cosas que Jehová quiere hacer. Entonces, ahí le mostró el Eterno cómo él va a hablar con un profeta y cómo es que él quiere hablar con nosotros y cómo es que él escoge a las personas para ser utilizadas, ¿verdad? En su presencia, en su ministerio y en las cosas que él quiere, las personas que él quiere usar, cómo él las quiere usar en el momento determinado. Primero y principal tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, voy a buscar aquí en la Biblia, que busquemos en el libro de Santiago. Voy a buscar aquí el libro de Santiago, capítulo 3. Mire qué interesante lo que yo considero, ¿verdad? El libro de proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de proverbios de las cartas del primer siglo. Dice Santiago, ¿verdad? Que Santiago era el presidente del concilio, si se quiere, ¿no? Del concilio de los creyentes en Yeshúa de Jerusalén. Santiago era el líder de todos los líderes que en Jerusalén se juntaban para hablar y decidir qué íbamos a hacer según íbamos predicando el Evangelio. Esto es un concilio que incluía personas que eran levitas, fariseos, sacerdotes, pero no era el Sanedrín, no era el Sanedrín oficial, pero fue, era donde los discípulos y los apóstoles iban para recibir instrucciones, incluyendo a Pablo, ¿ok? Le puede leer en Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 21, Pablo siempre fue a consultar con los apóstoles, los ancianos le llaman. Y Jacobo, ¿verdad? Lo que le llaman Santiago aquí en la Biblia. Jacobo era el presidente, el líder de ese concilio. Mira lo que dice él en el libro de Santiago. Hermanos míos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. La palabra ahí, ofendemos, es importante, porque es esta palabra que está aquí, ofendemos, es la parte más crucial de este verso. ¿Por qué? Porque el ser maestro implica que no, dice aquí la palabra es pitao, ¿verdad? Que significa descender o bajar, y esa palabra viene de la palabra pitao, que significa bajar. Eso porque todos descendemos o disminuimos o bajamos, ofendemos también. Se puede usar la palabra ofender. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y aquí la connotación es hacer acepción. Es como decir que algo, una cosa es más importante que otra. Por eso es que es difícil ser maestro, porque no podemos ser maestros de nuestro propio criterio. No podemos ser maestros de lo que nosotros, pues, porque esto es lo que el Señor me mandó a enseñar, y esto es lo que yo soy, y hay cinco ministerios, y los cinco ministerios, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ser maestro, o ser llamado por el Eterno para hacer este ministerio, es peligroso, es difícil. No es tan fácil, porque muchas veces el Eterno te habla, y si eres lleno del Espíritu Santo, y si tú conoces la ley, porque primero hay que conocer la ley, primero y principal, conocer la ley. Porque si conoces la ley, conoces la estructura del reino. Una vez conoces la ley, y conoces la estructura del reino, ahora el Espíritu Santo es el ayudante, el asesor legal, para que cuando leas, y apliques la ley, no lo hagas haciendo acepción de personas, disminuyendo un mandamiento menos o más que otro, o haciendo mandamientos de hombre, que son cargas pesadas para el pueblo. Por eso es difícil ser maestro. Voy a seguir leyendo lo que dice Jacobo. Ve, aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros, ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes, quiere decir los barcos, ¿verdad? Y son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Uh, papá, preste atención. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada, por una naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es, que es un mal, que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, con ella bendecimos a Elohim, y padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim, de una misma boca, proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El que es sabio, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, ¡uy! Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ay, hermano, ya quisiera yo, bueno, si quiere mañana usted venga a la congregación, porque vamos a hablar, este no va a ser todo el tema, pero vamos a hablar un poquito de eso. Es importante que si queremos ser maestros, si queremos ser ministros, si queremos ser profetas, lo primero que tiene que conocer es la Torah, la ley. Segundo, ser lleno del Espíritu. Y tercero, aprender a frenar la lengua, porque cuando somos maestros y cuando aprendemos y crecemos y sabemos y ahora tenemos cierto nivel de conocimiento, esa cosa grandiosa que el Eterno nos ha dado, no es para nuestra propia exaltación, ni para disminuir al que no estudia, ni para disminuir al que no sabe, sino para exaltación del Eterno. Así que un buen maestro aprende a refrenar su lengua.